La lepra es una enfermedad curable, si se trata en las primeras fases se evita la discapacidad. Desde hace unos años la lepra está bajo control en el país, aseguró el coordinador estatal de microbacteriosis de la Secretaría de Salud Jalisco, Manuel Sandoval Díaz. El control se debe primero que nada, en 1990 se inició lo que es la terapia combinada con varios medicamentos, anteriormente era un solo medicamento y era de por vida. Actualmente el medicamento ya cura a las personas, es un tratamiento que se da de 6 meses a un año dependiendo del tipo de lepra, es gratuito. El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad se ha facilitado mediante la integración de los servicios primarios de la Secretaría de Salud. El director del Instituto de Dermatología, José Barba, mencionó que la lepra ha ido disminuyendo. Seguir con la campaña y cada vez hay menos casos. Le voy a dejar un ejemplo, yo hace aproximadamente 30 años, cuando era médico de base de aquí del instituto, veíamos normalmente entre 120 y 140 casos nuevos de lepra. En la actualidad vemos 12, 8, varía un poco, entonces cada vez es menos menos la cantidad de pacientes de lepra. La lepra es una enfermedad que se manifiesta principalmente en la piel con lesiones únicas múltiples. Se llega a agravar si no se atiende de manera adecuada y llega a producir daño neurológico periférico como anestesia o pérdida de la sensibilidad, debilidad y parálisis muscular, afectando principalmente en cara, orejas, cejas y pómulos, así como manos y pies. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Jalisco, en el año 2013 se registraron 18 casos nuevos y en lo que va del año van dos casos de lepra, uno de ellos en Puerto Vallarta y otro en Guadalajara. Por cierto, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Lepra se llevó a cabo el simposio dirigido a la población médica, paramédicos y enfermería para continuar con el diagnóstico oportuno. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.